Fara, nuestro querido amigo Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharte. Bien, bien, muy bien. Bueno, están acallados los cañones, ya. ¿Cómo termina la historia y cómo lo ves con respecto a la participación de la gente en la votación del domingo? Bueno, tengo una impresión que es que, primero, hay mucho más clima electoral esta semana que las dos semanas previas, ¿no? Sí, definitivamente. Te empiezas a encontrar con gente que no está en el mundo politizado ni mediático, que por ahí ya sea, digamos, alguna referencia concreta a ir a votar el domingo. De manera que me parece que estábamos, yo creo, con una percepción, digamos, muy poco optimista la semana pasada. Yo soy un poco más optimista, digamos, en esta semana. Entre otras cosas, obviamente, digamos, ayuda el hecho de que, digamos, está todo mucho más expuesto en los medios de comunicación, más allá, digamos, de los detalles de cuánto gusten más o menos, digamos, las campañas. Es, vos sabés que en las encuestas es imposible de medir esto de cuánta gente va a ir a participar, pero en principio, digamos, por lo menos estamos, yo creo que con un poquito mejor de clima en ese sentido. Carlos, el acto de ayer de cierre de todos, según algunos analistas, dicen que más que fortaleza mostraron debilidad. El lenguaje gestual, algunas referencias a otras elecciones de medio término que se perdieron, algunas frases inconexas, muestran más que nada una cierta debilidad y cierto temor, sobre todo en el resultado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. A ver, en primer lugar, cuando vos sos oficialismo, estás obligado a ganar, por así decirlo. La oposición corre de atrás, digamos, seguramente va a achicar las diferencias que hubo en el 2019, simplemente como para darle, digamos, un parámetro a la audiencia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Alberto le ganó a Macri por 15 puntos de diferencia, 52 a 37 en el 2019. Esa diferencia claramente va a ser mucho menor, si no se reduce por lo menos a un tercio. Entonces, bueno, ya es, vamos a decir así, una derrota dulce para la oposición y probablemente sea una victoria amarga para el gobierno, teniendo en cuenta un agravante, que es que estamos en las PASO, en la general va a votar más gente, naturalmente, aunque más no sea por el hecho de que se juega la definitiva, y eso al votar más gente, esa gente que va a votar en general es más público independiente, menos politizado, y eso por las tres últimas experiencias de las elecciones nacionales, sabemos que es un público más proclive a ir a votar a Juntos por el Cambio. De manera que yo te diría, el problema del gobierno es que vos podés ganar ahora, pero, digamos, vas a estar sufriendo... Si la diferencia es menor, es peligro para un noviembre. Claro, vas a estar sufriendo en los próximos dos meses, porque por ahí, digamos, se viene una tormenta. Carlos, vos decís en tu nota de estos días de Siete Miradas, que no hay propuestas, pero en realidad sí hay propuestas. Hay muchas propuestas, yo te diría, en realidad. ¿Querés que las repasemos? No, sí, podemos mencionar, realmente va. Sí, la reforma laboral de Randazzo, decís. ¿Es factible o no es factible? Bueno, digo, a ver, es una propuesta, ¿no? Claro. El salario mínimo de 100.000 pesos de Manuela Castañeira, todos creo que han prometido reducción de impuestos a las pymes, algunas, digamos, propuestas sobre el tema de seguridad, en fin. Yo creo que propuestas hubo, me parecen varias cosas. La primera es, vamos a decir, la parte del show, de las campañas, estuvo claramente, impactó mucho más mediáticamente, y llamó mucho más la atención de la opinión pública que las cuestiones de fondo. Eso, en primer lugar. Porque hemos tenido, digamos, algunas cosas casi disparatadas, para mi gusto. Ha sido una cosa, realmente, increíble las cosas que se han visto. Bueno, eso por un lado, digamos, esto es fruto del hecho de que, las últimas veces que hemos charlado juntos, de un público, digamos, que estaba como muy apático y muy frío respecto a las campañas, y algunos se hicieron como una apuesta excesiva a llamar la atención, y esto, por lo tanto, digamos, terminó generando algunas cosas simpáticas y otras cosas, digamos, ridículas. Y, obviamente, eso contaminó el escenario porque mucha gente piensa, bueno, estas son las campañas, así son los políticos, etc., cuando, en realidad, la verdad es que no todos han sido así, pero pagan justos por pecadores, como en todo este tipo de situaciones. Entonces, yo te diría que muchas de las alternativas, porque, obviamente, hay ofertas bastante expandidas en varios de los distritos, van a desaparecer, vamos a ver una, digamos, una oferta más reducida, más acotada, de cara a noviembre, y eso, eventualmente, ya saque, digamos, de el medio algunas propuestas pequeñas que han hecho goles, para mi gusto, ridículos, sencillamente, o porque te empiezan a quedar aquellas que, o tienen, digamos, más capital político, o tienen, digamos, alguna perspectiva de futuro que cuidar. Por lo tanto, digamos, no van a recurrir, seguramente, digamos, a algunos de estos dislates que hemos visto. Carlos, a principio de lo que fue la pre-campaña, por llamarla de alguna forma, hace un par de meses atrás, se hablaba de la posibilidad de que el gobierno pudiera ganar algunas bancas en la Cámara de Diputados, que le permitieran tener quórum y así poder sesionar con tranquilidad. Hoy, pareciera ser que esos diputados no son tantos los que pueden sumarse, pero además, la novedad, que pueden perder el quórum en el Senado, porque perderían, digamos, hoy, a priori, entre 5 y 7 senadores, ¿no? Bueno, podrían, seguro, yo te diría, es muy probable que puedan perder 3, ¿no? Quizá 4, vamos a mencionar los casos, digamos, el caso de Córdoba, porque efectivamente, si la fuerza de Schiaretti sale segunda, que es el gobernador, entonces, ahí perderían un representante por Córdoba, yo eso lo veo probable. Podrían perder un senador por corrientes, ¿no? Que acaba de ganar el oficialismo provincial de la mano del gobernador radical Valdés. Pueden perder uno en Santa Fe, que ya casi todo el mundo empieza a dar por seguro, el propio gobierno también, de que Santa Fe se pierde, con lo cual, ahí, juntos por el cambio, puede ganar una banca y perderla el gobierno. Y después está el caso de Chubut, que tiene la particularidad donde los 3 senadores actuales son oficialistas. Entonces, con el solo hecho de que juntos, por el cambio, digamos, se meta en el segundo lugar, si eso se traslada, se sigue cumpliendo en noviembre, pueden perder, digamos, ahí un senador más. Hay posibilidad de que pierdan 4. Y lo que tiene que ver con Cámara de Diputados, te diría que, me parece que ya las expectativas de que puedan ganar diputados para poder llegar al quórum propio, me parece que ya, ya me parece que el propio gobierno, digamos, empezó a descansar. Y la economía no da respiro tampoco, ¿no? Empieza a subir el dólar, la inflación no se detiene, hay algunos indicios que dicen que los mercados estarían bastante intranquilos. No se presenta el mejor de los panoramas, pensando en el domingo y en lo que resta hasta noviembre. No, y es muy interesante lo que estás marcando, porque viste que todo el tiempo se dice, bueno, depende cómo vaya la economía. Bueno, la verdad es que la economía va a crecer este año, ¿no? Siete puntos, digamos, estadísticos va a crecer. Con una alta inflación, es verdad, pero está en niveles, digamos, de recuperación económica, sobre todo comparado con el año pasado, y algunos rubros particulares, digamos, comparados con 2019. Sin embargo, acá y acá está el punto interesante, digamos, para poner de análisis, es que la economía puede crecer. El tema es que se siente en la calle, como decimos habitualmente. La economía creció en el año 97, cuando estaba Menem de presidente, al 8% anual, a tasa china, y la calle no se enteró de que eso había sucedido. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, digamos, hay una serie de factores, digamos, que por ahí no impulsan el consumo popular. Entonces, yo te diría que no solamente ese detalle que estamos comentando, los dos rubros, digamos, más sensibles en términos económicos, que son la inflación y la generación de empleo, son ítems en el cual el gobierno está muy mal evaluado. Mucho peor, digamos, que en el tema de la pandemia, que dentro de todo, ahora que se ha encalmado, digamos, la ola de contagios y hay más vacunas, dentro de todo el tema de la pandemia, sigue estando más negativo que positivo, pero zafa. Y el hecho de que, ojo, con el resultado del domingo, aún ganando el gobierno, porque si el gobierno interpreta que se le va a venir un panorama negro en noviembre, puede acelerar, poner dinero en la calle para expandir el consumo, y eso claramente va a tener repercusiones negativas. Un aceleramiento, una devaluación. Totalmente, va a tener repercusiones negativas en los mercados, la expectativa, digamos, de que el dólar blue se vaya más alto, con todo lo que ya sabemos, que eso dispara expectativas inflacionarias en la Argentina, con lo cual es un poco, digamos, como un círculo vicioso, ¿no? De tratando de mejorar, empezás a colaborar con que la situación general pueda terminar empeorando. Ahora, se dio un escenario muy particular en estas elecciones que, justamente, las elecciones no formaron parte de la agenda de la vida cotidiana de la gente. Estaba más preocupada por la salud, por la pandemia, por la situación económica, por el desempleo, que no deja de ser un tema importante. Digo, por la inseguridad. Es como que no formó parte de las preocupaciones de la gente de estas elecciones. Totalmente así. Y era esperable, ¿no? Porque realmente el clima que nosotros registramos sistemáticamente, digamos, es de mucha angustia, de mucha insaltidumbre, de mucha frustración, impotencia, etcétera. Con lo cual, cuando vos estás como muy tomado por tu preocupación individual, es muy difícil que te asomes a ver qué pasa, digamos, en el plano colectivo. Y cuando te asomas al plano colectivo, ves algunos dilates de campaña, con lo cual terminás de quedarte, digamos, refugiándote en tu propia situación personal. Acá hay mucha gente que, a mí me parece que es la peor campaña, la que despertó menos interés desde la historia del 83 en adelante. Acá en San Juan, ¿no? Estoy hablando. Obviamente. Porque al final, todos los que amenazaban como cóndores para formar sus propias listas y enfrentarse internamente, en las internas, en las PASO, terminaron, como dice el turco así, siendo jilgueritos en una jaula. Entonces, es ir a votar, es ir a validar lo que cuatro o cinco personas, dirigentes, acordaron en una mesa, ¿no es cierto? Con las listas únicas y todo lo demás. Yo no sé si haya gente, me he encontrado con mucha gente que no tiene ganas de ir a votar en estas PASO. No sé si después lo concreten a ese deseo o al final terminen yendo a votar. ¿Vos captás lo mismo? Sí, captamos lo mismo. También vale la pena decir que hay dos o tres indicadores, que uno va viendo en las encuestas que para nosotros son claves a medida que se va acercando una elección. Primero es la si se reduce la cantidad de indecisos. Y es cierto que la cantidad de indecisos se redujo, con lo cual de los niveles de los 20 y pico, cerca del 30% que teníamos hace como un mes y medio atrás, te diría que ahora están como más en la mitad. Y eso, digamos, ya te da un indicador particular. El otro indicador es la cantidad de cuando vos le preguntás a la gente por qué partido simpatiza, hay más gente que dice que simpatiza con alguna fuerza política, y eso te da un indicador, digamos, de una coyuntura donde se va calentando el ambiente y entonces está más politizado. Yo creo, ayer terminaron, hoy técnicamente, hoy a las ocho de la mañana terminaron, digamos, las campañas. Aunque parezca mentira, mucha gente recién está empezando a programar su fin de semana y se va a encontrar con que el domingo hay votación. Claro. con lo cual hay cosas que podés hacer y hay cosas que no podés hacer. Entre otras cosas, digamos, comprar bebidas alcohólicas, digamos, en algún momento de mañana a sábado. Pero digo, son detalles que vos decís, vas al supermercado y en determinado horario te van a decir, mire, ya no puede comprar bebidas alcohólicas porque, entonces, uy, es cierto la elección, ¿no? Y yo creo que, digamos, me parece que en estas próximas 48 horas mucha gente, digamos, le va a empezar a quedar la ficha de que este es un fin de semana distinto y que por lo tanto, digamos, eventualmente vaya a votar. Aunque más no sea, digamos, no digo por responsabilidad ciudadana, aunque más no sea por el temor de decir, bueno, si después yo voy a tener algún problema, mejor voy. Entonces, sí me parece que, aunque, a diferencia de años atrás, digamos, donde vos decías, bueno, 48 horas, ya está, ya está todo jugado. Yo diría que las próximas 48 horas de cómo va madurando, cómo va sedimentando todo lo que vino pasando en los últimos tiempos, puede terminar de tener algún, claramente algún efecto, que no lo sabemos, pero que en todo caso, digamos, sí puede promover más participación. Carlos, vos sabés que a mí me ha dejado una enseñanza a estas PASO y quería compartirlo con vos para ver si, qué opinión tenés. Creo que hay que modificar, digo, se discutía que había que suspender las PASO, yo creo que hay que repensar estos PASO y modificar algunas cuestiones que tienen que ver con las elecciones internas, porque termina siendo un gran negocio de los partidos creados a los fines de las elecciones y de sumar algún otro suelto por ahí y que se constituyen en frentes y termina siendo lista única y vos, como ciudadano, no terminás eligiendo a nadie, ¿no? Sí, por eso yo un poco en la nota hago una advertencia que vengo haciendo hace tiempo respecto de que las PASO, creo que son una buena idea, pero es que necesitan reformas, para que no terminen generando el odio de la ciudadanía, aunque más no sea por el tema de la obligación de ir a votar en algunas provincias donde no hay ninguna primaria que se juegue nada, tenés que ir a votar prácticamente para ir a votar dos veces, después pasa en noviembre y vas a hacer lo mismo. Termina contribuyéndose en una gran encuesta. Claro, totalmente, exactamente así, como una especie de orientativo de cómo va la mano. En ese punto yo creo varias cosas, la primera es, vos sabés que en la provincia de Santa Fe que tiene primarias también, primarias abiertas con boleta única y encima cortada, así que cada categoría de votación vos no tenés que hacer el corte de boleta sino que ya está separada, a diferencia de la provincia de Córdoba, si en una localidad ninguno de los partidos o fuerzas o coaliciones tiene que liberar interna, entonces el día de las primarias en esa localidad no hay elección. con lo cual me parece correcto porque no tiene ningún sentido concurrir para ir a votar a nadie en el fondo o anticipando una opinión sobre el tema. Entonces yo digo me parece varias cosas, la primera es que hay que pasar al sistema de, por lo menos de boleta única papel para evitar todo este engorro porque también es cierto que si vos y yo somos de un partido pequeño más allá de lo que el Estado imprima la boleta o te dé fondos para eso la verdad es que vos sabés que siempre te necesitas imprimir más para que estén las boletas para repartirlas se calcula tres por uno exactamente así el reparto la logística los fiscales para que controlen que estén las boletas que no te las rompan que no desaparezcan que sean las boletas correctas y no sean boletas truchas todo ese historieta se soluciona con la boleta única es un gran ahorro de plata le permite digamos a cualquier partido de cualquier tamaño hacer su propia interna porque digamos no tiene que atacar ese problema no necesitas digamos el famoso tema de los fiscales fiscales tenés que tener pero no estás obligado a tener un ejército de gente con todo el detalle el costo que eso implica no tenés la posibilidad no te evita digamos el tema de que sean boletas truchas porque es la boleta digamos que imprime la justicia la papeleta imprime la justicia yo creo que los partidos que no tienen que disputar internas no deberían tener boleta en la mesa no tiene ningún sentido y eventualmente podemos discutir si el voto tiene que ser obligatorio o no por una serie de cuestiones de cuánto después pueden influir algunos aparatos con todo eso me parece que bueno ya tendrías unas pasos digamos mucho más lógicas mucho más razonables menos costosas y digamos que no generen mal humor en la sociedad yo tengo un par de sugerencias más pero esas las vamos a compartir en tu próxima visita a San Juan con mucho gusto un abrazo Carlos el lunes nos comunicamos nuevamente para para que nos cuentes qué es lo que has evaluado en lo que pasó el domingo dale con mucho gusto gracias que tengan lindo fin de semana igual por favor el consultor Carlos